Quizás el camino no va a ser lindo porque habrá gente que te va a criticar, habrá gente que te va a intentar bajonear, pero tengo que seguir mis sueños y hacer lo que me gusta porque hay más gente que me apoya y que me quiere. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Hayprex me ayudó bastante desde el momento en el que quisieron colaborar conmigo. Yo sentí muy bonito que una marca tan reconocida como ellos les gustará lo que hago. Es una marca que ve más allá y que no solo me ha apoyado con el material suficiente para realizar mi contenido, sino que también me da este espacio para poder expresarme. Yo creo que ya la gente debería dejar de criticar a las personas que le gustan los videojuegos independientemente de cómo se vistan, de su género, de lo que les gusta jugar. Siempre habrá gente a la que le gusta lo que haces y habrá gente a la que no y eso es normal. Luego pasa algo muy curioso en mis streams porque llega luego gente a criticar, pero se queda lo suficiente como para ver que realmente me gustan los videojuegos y luego luego les cambia el chip. Eso me gusta bastante porque siento que estoy realizando un cambio. Como que van cambiando esta manera de pensar y eso está muy padre. Y bueno, pues mi comunidad que es bien bonita y que amo muchísimo. Yo siempre he creído que el jugar lo que te gusta y compartir tus gustos de películas, de anime, música y en general, crea un vínculo muy bonito con tu comunidad. Porque a lo mejor muchos de ellos tienen tus mismos gustos y los que no empiezan como a interesarse por ello. Siento que cuando haces esto por estas razones, llega gente muy linda a la comunidad. Yo soy Amy Rosas y mi voz da fuerza.